y luego vamos a tener entonces que también trabaja con el estado de oxidación más 5 mira aquí lo puedes ver más 5 el iodo entonces este 5 va a pasar como su índice del oxígeno estamos entonces generando la formulación este 2 va a pasar como índice del iodo y esto va a ser entonces va a quedar y 2 o 5 vamos a darle nombre entonces recuerden que por nomenclatura sistemática le damos nombre como va a quedar la palabra óxido tomando en cuenta su prefijo como sabemos cuál es el prefijo que vamos a usar tomamos en cuenta el subíndice del oxígeno que es 5 buscamos en nuestra tabla de prefijo 5 significa penta bien entonces sería penta óxido seguido de la palabra de y también verificamos el subíndice del elemento en este caso es 2 y según nuestra tabla de prefijo para 2 usamos el prefijo di entonces va a ser penta óxido de di y odio